Xe Seguridad te presenta la cámara de seguridad para exteriores CX-9. Te permite monitorear tu casa en tiempo real y en alta definición, desde tu teléfono inteligente. La puedes configurar y conectar a tu red Wi-Fi en menos de un minuto. Si la cámara detecta movimiento, recibirás un alerta en tu teléfono. La aplicación te permite establecer el horario en que deseas recibir notificaciones de movimiento. Equipada con visión nocturna infrarroja, permite ver el detalle de las cosas de día y de noche. La puedes instalar en tu cochera, pasillos o patio para proteger el perímetro de tu casa. Comparte las cámaras con tus familiares, así todos estarán al pendiente de lo que sucede cuando no estás. Xe Seguridad. Protege lo mejor de tu vida.